Llevan años reclamando recursos y soluciones a múltiples problemas y la gota que ha colmado el vaso ha sido la falta de un médico que se sufre desde hace seis meses y varios conflictos más surgidos con las vacaciones y la falta de personal. Un grupo de trabajadores y trabajadoras se ha concentrado hoy a la entrada de la Residencia de Mayores de Isdabe. Estamos un poco ya indignados y hartos de aguantar una situación ya que dura años. Lo que ocurre es que desde hace unos meses hacia acá se ha ido agudizando y un problema tras otro sin solventar eso y solucionar. Los problemas, pues mira, si enfoca la pancarta están ahí muy bien delimitados. Llevamos desde diciembre sin médico, sin administrador, llevamos muchísimo tiempo, aunque se realizan las actividades por supuesto, pero figura física no existe. Los recursos cada vez los van recortando más. Y por último ya, estas últimas semanas nos han dicho que no nos van a cubrir tampoco las vacaciones. Entonces estamos ya indignados y hartos de eso, de la invisibilidad de esta residencia por parte de la Delegación Provincial de Málaga. Ante las demandas reciben respuestas sin soluciones por parte de la Junta de Andalucía y el problema se dilata en el tiempo. Siempre largas, nunca explicaciones, lo estamos viendo, lo estamos solucionando, pero bueno, aquí ha llegado el día que estamos a 25 de junio, las vacaciones empiezan ya y bueno, el tema del médico, es que a nosotras nos afecta muchísimo, pues llevamos desde diciembre sin médico. ¿Cuándo hace falta un médico, qué ocurre, qué se hace? Pues echamos mano de urgencias, echamos mano de nuestro médico de cabecera escrito, que está en la consultoría de Benavid. Los residentes del centro de mayores también se quejan de otros servicios, como por ejemplo la renovación de los baños que han quedado anticuados y no se lleva a cabo. No nos arreglan las duchas que nos debían de poner hechas y quitarnos las bañeras, porque las bañeras son muy altas, estamos muy inválidos y entonces hay solamente tres duchas que se la cargan los auxiliares y cosas así, digo, y entonces es que no hay ducha para todos, para ducharnos todos. Por parte de la Junta de Andalucía estaba prevista una visita del delegado provincial y también en Málaga se iba a convocar una rueda de prensa por parte de los sindicatos para tratar este asunto.